Mi nombre es Elzo, soy parte del equipo de desarrollo social. Estamos en lo que es el vivero municipal, haciendo la actividad Un Paseo Diferente, por aquí, por el vivero de la municipalidad, el cual está dirigido a todos los vecinos de los distintos barrios de la ciudad de Salta, los cuales los traemos un día a la semana, a que vengan, se acercan y conozcan todo el gran trabajo que hace acá el vivero municipal, el trabajo que llevan, dónde está destinado, y más que nada para que conozcan este punto tan importante que la mayoría de las personas no lo tienen presente o lo desconocen. Así que, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo desde el área de lo que es la subsecretaria de inclusión social, a cargo de Juan Pablo Linares, con la secretaria de desarrollo social, que es Dayan Ovalle. Los vecinos que se quieran sumar se pueden acercar a lo que es la municipalidad de Salta, en el área de desarrollo social, y ahí podemos coordinar los días que tenemos disponibles para hacer esta visita y traer la cantidad de vecinos que ellos desean. Ahora, en especial, está en el barrio de Miguel Ortiz, zona norte, son 15 vecinos que se acercaron de la iglesia. Nos contactaron a través de la municipalidad, y bueno, ahora le estamos haciendo una visita guiada, en estos momentos están tomando lo que es el desayuno que nosotros le brindamos en lo que es en el transcurso de la visita al vivero. Lucía López, del barrio Miguel Ortiz, de la parroquia Santa Rita de Casia, desde el barrio, y me enteré de estos paseos por Juan Pablo, que también tuvimos contacto de hace tiempo, él siempre muy comprometido con la comunidad. Bueno, vinimos con un grupo de gente mayor, son del barrio, de la comunidad de la parroquia, vecinos, y la verdad que teniendo algo tan cerca, tan lindo, venimos a tomar un poco de aire, aire puro, y la verdad que están disfrutando del paseo, porque algunos son personas mayores que no salen de su casa, no salen del barrio, de ir del almacén a la casa, y así que es una actividad totalmente diferente, y la verdad que lo estábamos pasando bien, más pero con el desayuno. No, no, porque me decía, ¿dónde queda el vivero? Yo ni idea, y eso estamos, mira cuántos minutos del centro, pero, no, la verdad que muy lindo. Y sí, la verdad que se debería dar a conocer, no todas las actividades que hace la municipalidad, porque no tan solo esto, sino por medio de Juan Pablo, que sé las cosas que están haciendo, y estaría bueno incentivar a otros grupos. También me dijeron que podía traer niños, porque hay muchos niños en el barrio también, que tenía una buena oportunidad, ¿no?, para salir y conocer un poquito más. Soy Ángela París, yo pertenezco a Carita, de la parroquia Santa Rita, y bueno, vivo en el barrio de la Madrid. Así que, bueno, y ahora acá, en este placer de conocer este vivero, que me sorprendió, y realmente agradezco, porque realmente lo que es las plantas y todo lo demás, a nosotros nos encanta, y es algo que tenemos que volver. Así que, bueno, agradezco en la visita a la secretaria, que nos hayan invitado. Agradecidas y que, bueno, esto se pueda conocer y que podamos participar.